Buenos días, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Vanessa Guerrero, viene de la Universidad Carlos III y viene a contarnos un poco de lo que ella hace, pues un pequeño ejemplo de los trabajos que a ella le interesan. Es un lujo porque además de ser amiga y tener un montón de trabajos muy interesantes, como botón de muestra el que nos presenta hoy, pues también es una persona famosa en nuestro entorno, ha recibido premios que no son nada sencillos de obtener, pues recibió de la Fundación BBVA y de la Resme el premio Vicente Caselles y luego el mismo año también el Ramiro Melendreras. Y recientemente es nuestra representante SIO en Euro Wisdom, que es la representación de las mujeres en Europa haciendo investigación operativa, o sea que es todo un lujo. Hace ya 10 años que terminó la carrera y en estos 10 años pues no ha parado y eso también es de agradecer y siempre su tema estrella pues es la clasificación mezclada con optimización, siempre mucha optimización alrededor de temas que antes no tenían tanta optimización alrededor y a todos los que hacemos optimización pues nos encanta descubrir cómo se mete la optimización en muchísimos temas nuevos, así que bueno, hoy nos cuenta ella la charla y después tenemos un pequeño turno de preguntas. Gracias Vanessa. Gracias a ti Mercedes. Buenas, muchísimas gracias, yo para mí es un placer, se lo decía antes a Juan, ¿no? En poco tiempo no había venido nunca a Elche, ya es la segunda vez en seis meses o así y en noviembre si todo va bien será la siguiente. Y nada, bueno, pues como ella ha dicho, yo desde siempre, digamos, pues he estado ahí un poco a caballo, siempre con la optimización detrás, pero en problemas un poco, así como en general de análisis de datos o clasificación, regresión, visualización, que fue principalmente el tema de mi tesis. Entonces, bueno, yo hice la tesis en Sevilla, pero cuando acabé me fui a la Carlos III al Departamento de Estadística y allí empecé a colaborar con, bueno, María Durban y Manuel, ahora os pongo una fotillo de ellos en el tema que os voy a contar hoy, ¿vale? Que es una, básicamente es la tesis de Manuel, el tema de tesis de Manuel Navarro, os lo pongo ya por aquí, os lo presento, algunos sonará la cara, los que estuvisteis por el CISOR en noviembre, en noviembre digo yo, en septiembre, cuando lo hicimos aquí y bueno, él está haciendo un doctorado industrial, entonces está trabajando con nosotras, con María y conmigo en la parte, digamos, más metodológica y además, pues bueno, tiene parte también en la, en la empresa. Entonces, ¿de qué, de qué os voy a hablar? Os voy a contar básicamente la tesis de Manuel desde el punto de vista metodológico, introduciendo un poquito las cositas que, que son necesarias y las herramientas y bueno, y la idea fue que yo empecé a colaborar con María porque ella es la, la experta realmente en, en temas de suavizado, ¿vale? Entonces, yo no tenía ni idea, yo he aprendido un montón de cosas gracias a ella y como bien decía Mercedes, pues es la idea de decir, bueno, pues lo que sabemos de optimización, cómo se puede tener en cuenta también a la hora de, bueno, cuando estamos haciendo en este caso modelos de regresión, que es lo que os vamos a hablar y necesitamos imponer una serie de restricciones porque por la naturaleza del problema que estamos tratando, hace falta que, por ejemplo, las funciones que estimamos, pues verifiquen ciertas propiedades, que sean no negativas o que sean crecientes o que sean cóncavas convexas y es la primera parte de, de la charla, ¿vale? La parte de, del constraint smoothing o el, o el suavizado con restricciones. Y ahora ya más recientemente, la parte, la última parte de la tesis de Manuel, hemos estado trabajando también con la parte de, de selección de características, de selección de, de variables en, en modelos aditivos. Entonces, básicamente, ya os digo, dos partes, la primera, esta idea de, de suavizado o, bueno, pues estamos de, regresión, ¿no? En la que estimamos funciones suaves que, que deben de verificar ciertas propiedades y luego os hablaré en este tipo de modelos, pues como abordar el problema de, de selección de variables. Pues nada, eh, ¿cómo he estructurado la charla? Ahora os introduzco un poco el tema, aunque más o menos ya os lo he contado todo. Como no sabía, como desfamiliarizados, estabais con el tema de splines, eh, splines penalizados, que es lo que nosotros usamos, p-splines, pues bueno, un, pequeña, una pequeña introducción y así pues todos conocemos, por lo menos, la idea, ya os digo, no he metido en mucho detalle técnico, pero por lo menos saber de qué, de qué va la causa. Eh, luego os cuento el modelo con restricciones, como os contaba, la parte de selección de variables y como es normal, pues bueno, o si me da tiempo, alguna conclusión y, y las referencias. Vale. Entonces, yo creo que todos estamos familiarizados con la parte, bueno, un modelo de regresión lineal de toda la vida, digamos que es la manera más simple, ¿no? O quizás más, eh, la, la, el primer enfoque cuando abordamos cualquier problema de regresión, es decir, bueno, pues empiezo por la regresión lineal, ¿no? Tengo un conjunto de características, de variables, digamos, p variables, la regresión lineal de toda la vida multivariante, pues necesito estimar esta serie de coeficientes que definan mi modelo de regresión lineal. Vale. Eh, ¿qué pasa? Claro, el modelo lineal es muy bonito, fácil de estimar, fácil de interpretar, pero bueno, va bastante frecuente que no recoja toda la información que de verdad hay en esos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar un poquito, un pasito más sin volvernos tampoco demasiado locos? Pues decir, bueno, vamos a asumir que tenemos lo que se llama un modelo aditivo, es decir, que en lugar de que las covariables dependan linealmente de la variable de respuesta, pues tenemos una ecuación de este tipo en la que veis cada covariable depende con la variable de respuesta según una determinada función, ¿vale? Una f1 hasta fp. Evidentemente esas funciones, pues podemos decidir que sean cualquier cosa, pues polinomios, que sean, pues yo que sé, cualquier cosa, ¿no? En concreto nosotros vamos a trabajar con un tipo de funciones muy concretas que os contaré luego y con la idea de que queremos que sean funciones suaves, ¿no? Que de alguna manera intenten no capturar el ruido que pueda haber en los datos. Y ya no solo eso, porque yo aquí he puesto funciones que dependen de una única covariable, pero también podríamos introducir en nuestro modelo lo que se llama, pues, interacciones, ¿no? Funciones que dependen de más de una covariable, es decir, una f, en el caso más simple de que solo dependan de dos, pues digamos una f1 o 2, si sería la covariable x1 y x2, pues que dependiera de x1 y x2, ¿vale? Y eso también se puede abordar a través de estas técnicas de p-splines que os contaré en un ratito. Entonces, bueno, como os decía, la idea, y ahora os pondré una imagen de qué motivó un poco esta idea, es decir, bueno, es que estas funciones, vale, yo puedo considerar, pues, cualquier forma paramétrica o no paramétrica para ellas, pero depende de la naturaleza del problema que esté estudiando, pues lo mismo necesito que verifiquen ciertas propiedades, que sean crecientes, que sean monótonas, bueno, monótonas, crecientes o decrescientes, convexas, en fin, cualquier cosa. Evidentemente quiero que capturen lo que está ocurriendo en los datos, si no, ¿para qué estoy haciendo esto? Lo que os decía de reducir el ruido muchas veces en los datos, pues bueno, si estamos capturando una señal o incluso las propias observaciones, ahora que os pondré datos del COVID, si todos recordáis cuando nos iban llegando los datos, a que ya era todo un poco caos, ¿no? Entonces, de alguna manera necesitamos quitar ese ruido de los datos, identificar patrones y, bueno, lo que os comentaba del tema de restricciones. Y ya no solo en el dominio donde hayamos observado los datos, sino cuando a lo mejor queremos hacer predicciones a futuro, ¿no? O incluso para atrás, aunque suene más raro, pues también nos gustaría ser capaces de imponer esas condiciones. Este es el ejemplo que os contaba, esto es una imagen que salió en el país en octubre del 2020 y aquí están representados, pues la evolución de muertes diarias por COVID, ¿vale? Los fallecimientos notificados cada día. Entonces, los puntitos son los datos y ha habido, digamos, un suavizado de esos datos, pues para intentar capturar la tendencia que, en el caso de defunciones, que estaba habiendo en este periodo. Pues, si os fijáis en Aragón, ¿veis algo llamativo? Esa curva, ¿no?, que se está calculando para suavizar esos datos. Aquí hay un trozo en el que te está dando una estimación del número de fallecimientos que es negativa. No, eso, bueno, pues puede quedar así un poco raro, ¿no? También pasaba en el País Vasco, creo, si no, por aquí. ¿Vale? Entonces dijimos, bueno, oye, si sabemos de técnicas de suavizado y sabemos cómo imponer restricciones sobre estas curvas para que no ocurra esto, pues, oye, aquí hay algo de donde podemos tirar. Además, lo que os decía con el caso de las previsiones, María trabaja mucho en temas de demografía y en tablas de mortalidad y demás, y en este caso, fijaos, tenemos datos, cada color representa una edad y tenemos tasas de mortalidad, ¿vale? Bueno, el logaritmo de las tasas de mortalidad. Entonces, si os fijáis, parece natural pensar que a mayor edad, ¿no?, pues las tasas de mortalidad, pues, sean más altas, ¿no? Y parece que por los datos que observamos, si nosotros suavizamos esas curvas, pues, más o menos, existe ese orden que uno espera de manera natural. Pero, ¿qué pasa si usamos, digamos, esa estimación para hacer previsiones? Pues, a partir de este momento, donde está la línea vertical roja, yo quiero predecir un poco cómo van a evolucionar esas tasas de mortalidad. Pues, claro, que si yo lo hago un poco sin tener en cuenta nada más, pues, aquí veis que las líneas correspondientes a la edad 69 y 68 se cruzan. ¿Eso qué quiere decir? Pues, que en este punto, ¿no?, como los de edad 68 tendrían una tasa de mortalidad, o estaría prediciendo una tasa de mortalidad más alta que para la edad 69, algo que parece un poco contraintuitivo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, estos eran un par de ejemplos reales, digamos, que nos motivaban a decir, oye, pues, quizás esto tiene sentido, ¿no?, y puede tener un filón. Vale, eso con la parte de suavizado con restricciones, lo primero que os contaré. Entonces, y la parte de selección de variables, pues, bueno, ya sabéis que es algo, un tema bastante recurrente en cualquier, digamos, análisis de datos que hagamos, tanto de clasificación, regresión, incluso en no supervisada también, pues, claro, nos permite, pues, reducir un poco el sobreajuste que tengamos de los datos, ser capaces de predecir mejor, y sobre todo, pues, bueno, intentar interpretar un poco mejor qué es lo que está ocurriendo, o qué se está observando en los datos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ya veréis, sobre todo, se había trabajado mucho en regresión lineal, y no tanto en modelos aditivos, que pensad que estamos, de alguna manera, haciendo regresión no lineal, ¿vale?, al final lo que estamos haciendo es una regresión no lineal. Y las cosas que encontrábamos en la literatura, pues, al hilo de cómo me presentaba Mercedes, pues, la parte de la optimización no estaba ahí como muy metida, ¿no? Está el trabajo este famoso de Versimas de 2016, que formula el Best Subselection Problem para la regresión lineal, y de ahí ha habido algún trabajo posterior, pero en el caso de la regresión no lineal, no había tanto, y dijimos, bueno, pues, a lo mejor es momento de intentar contribuir, desde el punto de vista de la optimización, a este problema concreto, y eso, pues, nada, os contaré al final. Por tanto, en resumen, ¿qué os cuento o cómo voy a empezar? Pues, lo primero que voy a hacer es, recordad el caso del COVID, si queréis, cómo, si ajustamos un modelo de este tipo, igual a una f de x, con una única covariable, un modelo de regresión univariante, cómo imponer restricciones aquí, para que no me pase, pues, que se me vaya negativo, o si quiero imponer monotonía, y demás. También vamos a ver cómo modelar interacciones, es decir, cuando yo no quiero estimar una curva, sino una superficie, o, bueno, una hipersuperficie, si considero muchas covariables. Es verdad que en la práctica, aquí, normalmente, más allá de dos o tres, no es realista, pero, bueno, el modelo está, y ya, pues, cada uno que modere las interacciones que considere oportunas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usando una representación básica de la función f, que queremos estimar, a través de los p-splines, es decir, no sé ni cómo se traduce realmente, el penalized regression smoothing splines, y vamos a usar, en este caso, optimización cónica, porque ya veréis que lo que necesitamos imponer es que polinomios sean no negativos. Y la parte de regresión, digo yo, de selección de variables, pues, eso, estaremos en modelos aditivos, y, al final, pues, acabaremos con un modelo cuadrático, en variables enteras, que aquí lo que hemos trabajado es intentar ajustar y dar cotas ajustadas para las big-ends, para las M grandes, que nos sale en la formulación, para intentar resolver problemas un poquito más grandes. Entonces, eso era un poco la introducción a lo que os voy a contar. Como os decía antes, no sé cómo desfamiliarizados estabais con los p-splines y demás, pues, una introducción más o menos cortita para situar de qué va esto. Entonces, esa función f que yo quiero estimar, lo que voy a hacer es una representación básica de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Pues, imaginaos, tengo mi covariable, esto sería la x, ¿no? He observado unos datos, o sea, imaginaos que he observado una variable que toma valores entre 0 y 10, según este gráfico. Entonces, yo ese dominio de los datos lo voy a dividir, ¿vale?, y considerar lo que se llaman nodos, ¿vale?, que serían estas líneas verticales grises que tenéis aquí. En base a esos nodos que considero, yo voy a definir estas funciones básicas, estas curvas, que parece como si fuera más o menos la distribución de una normal, no es eso, pero bueno, tiene como esa forma de campana. Esa va a ser mi función básica. ¿Hay más? Sí, esto simplemente es una lesión, que se llama B-splines. Y en concreto, nosotros vamos a usar B-splines cúbicos. ¿Por qué? Porque son lo suficientemente suaves, y irme a más grados me da más suavidad, pero el coste computacional es mejor y realmente en la práctica tampoco necesito tanto. ¿Puedo usar de grado 2, de grado 1? Sí, también, pero bueno, ya la suavidad no es tanta, y bueno, digamos que el 3 y 2 entre la suavidad y el coste computacional, en general, con los cúbicos va bien. Nuestra metodología vale para cualquier grado, ¿vale? Simplemente por simplicidad lo aclaro. Vale, entonces, estas son mis funciones básicas, y además vamos a considerar una penalización, que lo que me va a controlar es la suavidad de la curva, que la siguiente imagen se ve un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, imaginaos, bueno, ahora he cambiado el dominio, ahora tenemos los datos observados entre 0 y 1. Digamos que nuestros datos observados serían los cuadrados azules que tenéis ahí. En ese rango he definido todas mis funciones básicas, que son estas campanas, ¿no?, que os decía antes, los V-splines. Y ahora, ¿cómo voy a estimar mi función F? ¿Cuál es la función F de X? Pues la F de X sería esa curva azul que tenéis ahí arriba, que está intentando, pues eso, capturar, no es una regresión lineal, ¿vale? No tengo una línea, tengo una curva. ¿Y cómo se está construyendo esa curva? Pues simplemente multiplicando, es una combinación lineal de estas funciones básicas, cada función básica multiplicada por un coeficiente, que tengo que estimar, y la sumo. O sea, es una combinación lineal de las funciones básicas. ¿Veis que tienen distinto tamaño? Porque lo que se está representando en la figura simplemente es multiplicar la base por el coeficiente que he estimado. El coeficiente lo han representado aquí con este puntito rojo, ¿veis? Mientras más alto el puntito rojo, pues más alto sube la curva, ¿vale? Entonces, esta curva azul repite simplemente una combinación lineal de las funciones básicas. ¿Vale? Y mi problema de regresión se reduce a estimar esos coeficientes. ¿Qué pasa? Claro, yo he hablado de suavizado. Evidentemente, la posición, o sea, cuántos nodos seleccionamos, dónde los ponemos, al final te determina qué funciones básicas consideras, y eso te va a determinar, pues como de suave o wiggly, ¿no? Es esa curva. Eso se puede abordar de distintas maneras, y de hecho ahora nosotros estamos un poco trabajando en la localización de esos nodos y demás, pero bueno, una de las maneras que se aborda esto, es decir, bueno, voy a poner todas las funciones básicas ahí que me dé la gana, y voy a controlar cómo de suave es la curva a través de una penalización. Eso te añade un parámetro que tienes que tunear, pero, bueno, alivias el problema de la lesión de los nodos de esa manera, y eso es lo que se llama P-Splank, el P viene de la penalización. ¿Vale? Entonces, como veis, aquí tenéis el mismo conjunto de datos, ¿vale? La misma idea, pero la curva es mucho más suave, porque le estamos introduciendo, le estamos metiendo una penalización, en este caso de segundo orden, que lo que te hace es, mientras mayor sea el parámetro, pues digamos que tu curva tienda más a una recta. Es como si estuvieses penalizando la segunda derivada de la curva. ¿Vale? Bueno, pues esa es la idea de los P-Splank. Entonces, matemáticamente, pues simplemente tenemos nuestros datos, las X y Y, los cuadraditos azules que os enseñaba antes, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que están ordenados las X. Definimos la secuencia de nodos, recordad esas líneas verticales grises que decía antes, que lo que me permiten es definir las funciones básicas que tengo o que voy a considerar para definir la curva. Y, bueno, esto simplemente es una puntualización porque nos encontramos muchos trabajos en la literatura en los que, claro, hay que tener cuidado con lo que pasa en los bordes. O sea, no es ya solo el dominio de los datos, sino te tienes que asegurar que extiendes las bases por la izquierda y por la derecha para que, digamos, toda la región factible, bueno, toda la región factible, no, perdón, toda la región observada, donde has observado los datos, esté cubierta por el número suficiente de funciones básicas. ¿Vale? Entonces, por eso necesitas como extender un poco más tu dominio para que aquí en los bordes tengas, digamos, una estructura de bases adecuada. Y eso era uno de los problemas que nos encontrábamos en algunos trabajos que habían, digamos, tirado por este enfoque. Esta simplemente es la fórmula de las campanas que os enseñaba. Se definen de manera recursiva. Al final, simplemente estas funciones básicas, estas campanas, son polinomios cúbicos, si estamos considerando grado 3, o polinomios de grado D, digamos, a trozos que se unen de manera suave los nodos, es decir, son diferenciables, los podemos derivar con continuidad, y no hay problema. Evidentemente estamos estimando funciones suaves, entonces queremos que todo se comporte bien. Esto es la manera de definirlo, pero, digamos, lo que nos interesa a nosotros es que son polinomios cúbicos a trozos. ¿Vale? Cúbicos, repito, si elegimos grado 3, que es el con el que nosotros trabajamos, pero esto es válido para cualquier grado. Vale, entonces, lo que os decía, la función es mi modelo de regresión, el univariante, se estima como una combinación lineal, ¿de cuánto? Bueno, pues de K más 3. K es el número de nodos que considero, ¿vale? De intervalos en el que he vivido el dominio donde observo los datos, y el más 3 viene del grado. ¿Vale? Pues son el número de funciones básicas que soy capaz de construir. Entonces necesito estimar una serie de coeficientes θ, ¿vale? Que son los que me definen, pues la combinación lineal de las bases por los coeficientes. ¿Vale? Si os olvidáis de esto, que es la penalización, yo lo que tengo es un problema de mínimos cuadrados, como la regresión lineal de toda la vida, ¿vale? Tengo la respuesta, ¿vale? Y necesito estimar estos coeficientes, y lo que hago es evaluar las funciones básicas en los valores de la covariable que observa. ¿De acuerdo? Siempre he intentado que siempre que hay una variable de decisión en un modelo de optimización, está de colores, ¿vale? Entonces todo lo que está en negro es dato, si queréis, todo lo que está de color, en este caso rosa, es variable del problema de optimización. Que claro, cuando hablas con gente más estadística, variable es otra cosa, cuando estás hablando de optimización, para mí variable es otra cosa. Entonces ya, quizás para vosotros siempre sois más del campo de la optimización, pero ya me he acostumbrado mucho como a intentar distinguirlo siempre. Mirad, y esta es la penalización que os comentaba antes, es una penalización cuadrática, lo que os decía, si este parámetro lambda tiende a infinito, digamos, cada vez más grande, lo que estamos fomentando es que la curva tiende a una recta, es decir, que la segunda derivada tiende a cero. Si este parámetro es cero, pues tenemos un problema de mínimos cuadrados de toda la vida, ¿vale? Pues eso, ahora, claro, esta manera de estimar esta curva, nosotros, bueno, cuando, si alguno habéis explicado regresión en clase, o cuando vosotros mismos estudiabais regresión, decían, no podéis usar la recta de regresión más allá de donde se han observado los datos, ¿no? Eso de extrapolar está muy mal. Bueno, pero a veces es que tienes que hacerlo, ¿no? No tienes más remedio. Bueno, pues, ¿qué pasa en este caso cuando tienes que extrapolar, ¿no? Es decir, hacer una predicción para un valor de la covariable más allá del dominio donde hemos observado los datos. Porque ahí también nos interesaba, eso vimos que no estaba hecho en ningún sitio, el ser capaces de imponer estas restricciones que estábamos hablando. Por ejemplo, acordaros del caso en el que se cruzaban las curvas cuando las tasas de mortalidad. Pues bueno, un enfoque es simplemente decir, oye, yo sé que tengo valores observados, en este caso hasta 10, pero yo voy a querer hacer una predicción, no sé, pues para x igual a 12, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues extiendo la base, eso es gratis, yo puedo seguir extendiendo la base, todo lo que quiera, aquí en este caso haría como forward prediction, o sea, predicción hacia adelante, extiendo mi base, necesito estimar más coeficientes, pero claro, cuando yo formulo mi problema de mínimos cuadrados, solo tengo valores de la x y la y, digamos, en esta región, aquí solo tengo valores de las x, que es lo que quiero predecir, y quiero encontrar el valor de la y. Pues, ¿cómo hago eso? Pues bueno, poniendo unos pesos, aquí, uno cero, pues uno si he observado el dato, entonces esto está activo, cero si la x no ha sido observada, entonces esto desaparece, y todo el trabajo de la predicción la hace la penalización, ¿vale? Es un truco, bueno, como otro cualquiera, ¿vale? Entonces ya está, eso me permite tener un problema de la misma pinta que tenía antes, simplemente pues tengo que estimar más coeficientes z, la parte que quiera hacer la predicción, tanto adelante como hacia atrás, ¿vale? Eso, eso es lo de menos. Vale, pues esto sería el caso univariante. ¿Cómo pasamos al caso, bueno, bivariante, porque más allá de b, yo ya no sé pintar y yo no sé si seréis capaces de ver en muchas dimensiones, yo ya si entré, ya me cuesta, pero si pensáis en qué pinta tendrían estas funciones básicas, estos b splines, en el caso bidimensional, pues sería esta montañita que veis aquí. Si miráis en una dimensión, pues tenéis una curva como las de antes, hacia la otra dimensión tenéis la misma, pues simplemente es como el producto tensorial de ambas y nos sale, pues bueno, esta montaña en dos dimensiones. Esto sería una función básica. Antes yo os pintaba muchas, si pensáis cómo serían muchas funciones básicas en el caso bivariante, es como si veis un cartón de huevo, dado la vuelta. Esa es la pinta que tendría la base en el caso bivariante y sería lo mismo. Como de altas pongo esas montañitas para ser capaz de definir una superficie. Ahora estaría modelando, pues digamos, una f de x1, x2. Si tengo tres variables, pues una f de x1, x2, x3. Eso ya no sé pintar. Pero aquí ya no pongo ni una fórmula, simplemente la idea intuitiva. De la misma manera, yo necesitaré definir una serie de nodos que aquí están representados por estas curvas verdes, esta rejilla verde, en una y otra dirección. Eso me permitirá definir las funciones básicas y ser capaz de estimar, en este caso, no una curva, sino una superficie o dimensión 3, dimensión 4, lo que quiera. Estamos modelando interacciones. Vale, entonces, ya os digo, sin fórmula, solo con palabras, evidentemente, esto empieza a crecer computacionalmente, tiene su coste, pero bueno, la idea detrás es la misma. A la hora de imponer las restricciones, pues las propiedades que explotamos no van a ser las mismas como ahora veréis. De nuevo, pues los coeficientes van a determinar cómo de suave es esa superficie y con una penalización pues podremos controlar cómo de suave o digamos, olvidarnos, entre comillas, del problema de la selección y la posición de los nodos. También seremos capaces de imponer distinto grado de suavidad en una dirección u otra simplemente teniendo dos coeficientes de la penalización que sean diferentes. De esta manera podemos hacerlo en otros enfoques que había en la literatura no se podía. Vale, pues nada. Ahora, eso era la parte de splines. Como os decía, voy a hacer uso de la optimización cónica. ¿Qué es la optimización cónica? Pues bueno, podemos pensar que es una generalización entre comillas de alguna manera de la programación lineal un poco más difícil, claro, porque al final es no lineal pero convexa y la particularidad es que vamos a trabajar sobre conos. ¿Vale? ¿Qué es un cono? Pues un conjunto de REN es un cono si para cualquier elemento y cualquier número positivo pues se tiene que ese número por el elemento sigue perteneciendo al cono. Ejemplo, pues bueno, se usan muchos, el más famoso si queréis pues el más famoso, más usual, para que las variables sean o negativas, ¿no? Tenemos el cono de las matrices semidefinidas positivas, el cono del segundo orden, el rotado que es el que nos va a aparecer en el caso de que tengamos respuesta continua y también el cono exponencial. Algunos ejemplos. ¿Y qué pinta tiene un problema de optimización? Por fin. Bueno, ya he puesto uno el de mínimos cuadrados, ya había puesto algún problema de optimización en la casi media hora que llevo ya hablando. Vale, pues minimizamos una función lineal sujeto a restricciones lineales y que la X también pertenezca a un cono, bueno, un cono varios, aquí ya podemos considerar intersecciones, pero digamos esta pinta. ¿Vale? Entonces, como os decía, pues una clase o una subclase dentro de la optimización no lineal convexa y, bueno, tiene propiedades más amigables que otro tipo de problemas. Ahora bien, para que entendamos la formulación que os voy a poner luego, recordad que esto es lo que escribí antes, el problema de mínimos cuadrados con la penalización, en el caso univariante. El bivariante ni lo escribí, pero bueno, al final tiene la misma pinta porque empieza a considerar productos extensores de matrices y digamos, más o menos, tiene la misma pinta. Si eso lo escribimos en forma matricial nos queda así, ¿vale? La teta es un vector, tiene la misma pinta, pues bueno, un problema cuadrático como es este continuo se puede reescribir como un problema de optimización cónica. ¿Vale? ¿Cómo? Consideramos una variable auxiliar u y simplemente lo que estoy haciendo es bajarme este trozo a las restricciones, digamos, este trozo pues menor o igual que u y eso me permite reescribirlo de esta manera que es, esto pertenece al cono rotado del segundo orden con esta dimensión. ¿Vale? Entonces digamos un problema en general, cualquier problema cuadrático lo puedo reescribir como un problema de optimización cónica con el cono rotado del segundo orden en este caso. ¿Vale? Y ahora sí, ahora ya empiezo a decir lo que hemos hecho nosotros para arreglar el problema de la curva del COVID y todo lo que venía después. ¿No? ¿Qué nos encontramos en la literatura? Bueno, pues si pensáis, por ejemplo, vamos a pensar en la no negatividad, ¿vale? El caso del COVID que os enseñaba antes que la curva en Aragón se nos iba a valores negativos pese a que los datos que nosotros habíamos observado el número de defunciones eran siempre positivos, ¿vale? Pero claro, estaban ahí rondando el cero y se nos iban a negativos. Evidentemente, si yo impongo que esos coeficientes teta que tengo que estimar sean mayores o iguales que cero, pues ya está, ¿no? La curva que me va a salir pues va a ser mayor o igual que cero porque las funciones básicas son positivas. Evidentemente, eso es una condición suficiente, pero no necesaria, ¿vale? Pues simplemente restringir los coeficientes a que sean no negativos. También, en este artículo vimos que lo imponían solo en los nodos y al final lo que te sale es un problema cuadrático continuo, pero de nuevo eran solo condiciones suficientes y no necesarias. Eso para la no negatividad. En derivadas de orden superior, es decir, si queremos imponer monotonía o si queremos imponer condiciones de curvatura, pues más, digamos, en artículos, porque este paper sí era de EJOR, de la revista europea de investigación operativa, estos eran más artículos en el enfoque estadístico y hacían como unas reparametrizaciones de las funciones básicas para conseguir la monotonía y demás, pero igual, condiciones siempre suficientes pero no necesarias. ¿Dónde nos encontramos condiciones necesarias y suficientes? Pues bueno, nos los encontramos también en este mismo artículo de EJOR, pero aquí tenía el problema de que la selección de los nodos condicionaba mucho al final la estimación que conseguía, ¿vale? porque no jugaban con esta penalización que nosotros considerábamos y bueno, era, había pie a mejorar lo que se había hecho aquí. También el problema de los extremos que os contaba en las bases nos encontramos en este par de artículos que teníamos aquí y en el caso, esto siempre en el caso univariante y en el caso bidimensional también teníamos algún ejemplo pero se limitaba al uso de bases lineales entonces, no sé, como que había ahí huecos que parecía que podíamos llenar de alguna manera y ¿cómo lo hicimos? Pues bueno, esto ya os lo he dicho esto me lo voy a saltar y así lo aligero un poquito pues simplemente es lo que os decía antes, nosotros si pensáis en el caso univariante y estamos considerando funciones básicas que son polinomios cúbicos a trozos la función resultante que te sale no deja de ser sumas de polinomios cúbicos a trozos, ¿vale? Entonces, si éramos capaces de aislar digamos el coeficiente que iba con cada monomio el cúbico el cuadrático el lineal y el término independiente pues nos salía un problema de optimización cónica muy bonito gracias a este resultado que bueno está escrito en este paper de Bersima y Popes Cupero conocido de antes pero aquí digamos está bastante bien escrito porque está imaginamos tenemos datos observados en un dominio ¿vale? tenemos un polinomio de grado S ¿vale? un polinomio de grado S nosotros vamos a trabajar con grado 3 pero repito esto se puede usar para cualquier grado entonces satisfase que es mayor o igual que 0 es decir estamos en el caso de la no negatividad si y solo si existe una matriz de tamaño S más 1 por S más 1 que es semidefinidad positiva y que verifica esta serie de restricciones lineales pues ya está ya tengo mi problema de optimización cónica yo ya tenía si recordáis reescribí el problema cuadrástico como con el cono añado el cono de las matrices semidefinidad positiva y esta variable es nueva y tengo formulado mi problema ¿vale? o sea lo mismo de antes recordad la U que metí antes la Z que ya tenía esta ya la tenía ¿vale? y ahora ¿qué necesito? pues necesito tantas matrices semidefinidad positiva como subintervalos haya dividido el dominio de mis datos es decir como nodos haya metido de alguna manera ¿vale? y imponer pues simplemente todo este bloque de restricciones son esto escrito digamos de manera un poco compacta ¿de acuerdo? entonces existe un software que se llama Mosec para resolver problemas de optimización cónica que la verdad que funciona bastante bien y con el que pudimos tratar digamos estos problemas y mejorar bastante lo que lo que habíamos observado evidentemente aquí os he escrito el problema para la negatividad pero si pensáis en monotonía en curvaturas simplemente es imponer las condiciones sobre la primera derivada o segunda derivada que es algo que sale de manera más o menos directa una vez que está formulado el problema lo de hacer las predicciones pues lo mismo cambiando mi función objetivo y poniendo los pesos que os comentaba dependiendo de si había observado el dato o no pues igualmente termino reescribiendo el problema para poder también hacer las predicciones e imponer restricciones sobre esa esa predicción ¿vale? en el caso univariante vale lo tenemos ahora os enseño los resultados ¿qué pasa en el caso bivariante o multivariante? si queremos pues que esa condición ese sí solo sí un polinomio en el caso de antes un polinomio univariante era mayor o igual que 0 sí solo sí existían estas matrices semidefinidas positivas bla 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 que eso sale del hecho de decir si un polinomio es suma de cuadrados o no ¿vale? eso ya no es verdad en el caso multivariante ¿vale? o no se sabe o no hay una condición que se sepa necesaria y suficiente que garantice esa no negatividad ¿qué hacemos? bueno pues le ponemos un corsé ¿no? hablábamos de un corsé a nuestra superficie de decir bueno yo puedo identificar una serie de curvas dentro de esa superficie o hipersuperficie sobre las cuales yo sé imponerle restricciones entonces ¿cómo ponerle un esqueleto? es decir oye si yo te impongo que esta curva de aquí sea creciente que esta sea creciente que esta sea creciente que esta sea creciente entre medio no te impongo nada pero estoy estimando superficies suaves entonces espero que no se me vayan a hacer cosas muy raras evidentemente esto no son condiciones necesarias ni suficientes entonces bueno pues vamos a intentar salvar los muebles y fue la forma en la que lo abordamos es decir de alguna manera llevárnoslo al caso unidimensional con lo que ya habíamos aprendido sobre eso y las curvas que seleccionábamos pues eran aquellas que nos daban la rejilla de nodos evidentemente podríamos seleccionar más, menos lo que fueron pero bueno como enfoque así un poco directo pues fue lo que hicimos evidentemente heredamos todo lo que teníamos del caso univariante me da igual que sea no negatividad que sea monotonía que sea demás también eso que esto era importante que algunas de las metodologías que había en la literatura no lo hacían tenían que asumir el mismo grado de suavidad digamos en ambas direcciones bueno en ambas hablo siempre de dos pero esto vale en general nosotros podíamos hacerlos en que fueran diferentes y algo que no he enfatizado pero lo hago ahora siempre hasta ahora yo estaba hablando o pensando en una variable de respuesta que era continua ¿vale? variable de respuesta respuesta continua lo extendimos al caso en el que la variable de respuesta era Poisson es decir digamos tenemos contar número de cosas ¿vale? en el caso de la regresión logística es decir el problema de clasificación binaria ¿vale? como de los aditivos entonces abordamos estos dos casos y ahí ya necesitábamos el uso de conos exponenciales nos salían por ahí una cosa tremenda pero bueno lo hicimos y ahora ya sí os enseño los resultados esto está todo implementado en una librería que está disponible para todo aquel que quiera trastear en ella en Python se llama cpsplines o cpsplines o como queráis usamos sec ¿vale? dependemos sec para resolver los problemas y la elección de los lambda pues hay varias cosas implementadas y bueno básicamente por validación por usar ¿vale? tenemos datos simulados tenemos ahora os enseñaré el caso de la mortalidad que os enseñaba antes y el caso de la poasón y la logística entonces bueno a ver datos observados los grises aquí bueno está un poco forzado ¿no? porque de hecho aquí he observado valores que son negativos pues claro ¿qué pasa? si yo hago el suavizado de estos datos estimo la curva verde ¿vale? con el problema sin restricciones pues evidentemente mi curva verde toma valores negativos y está lejos de la curva teórica generadora de los datos que es la que tenéis pintada en negra la banda verde simplemente con un intervalo de confianza ¿vale? calculado por Bustra si yo impongo mis restricciones pues claro pues oye esto funciona ¿vale? ya estimo la curva azul evidentemente ya no se me va a negativa y el intervalo de confianza pues también está dentro del rango de valores positivos entonces esto bueno visualmente funcionaba y ahora en estas simulaciones son de un paper con el que nos comparábamos que se tenía que imponer monotonicidad que la curva fuera creciente o bueno no decreciente ¿vale? aquí tenéis una tablita que parece que nos gustan más los números ¿vale? lo hicimos en 100 experimentos estos son las dos propuestas que hacían en este artículo y lo que hacíamos es medir digamos la distancia enorme a L2 entre la función que nosotros estimábamos y la teórica como podéis ver en media y en desviación típica norma 2 norma infinito norma L1 nuestro enfoque era capaz de obtener mejores resultados bueno salvo aquí que la desviación típica que era el caso sin restricciones ¿vale? era un poquito mejor pero además quiero que observéis también que era curioso ¿no? porque en el enfoque que ellos planteaban los errores que daban eran mayores que el caso sin restricciones entonces cabía esperar que bueno te estoy poniendo las restricciones para algo ¿no? para mejorar lo que el modelo sin restricciones estaba haciendo pero bueno no sé era lo que tenían escrito en su artículo y nosotros lo reescribimos tal cual y bueno y este es el mismo ejemplo pero con un poco más de ruido ¿vale? salvo en temas de desviación típica que siempre ganaba el modelo sin restricciones digamos el segundo mejor en términos de desviación típica lo nuestro y en términos de error pues también mejorábamos lo que había por ahí y nada simplemente aquí enseñaros que bueno que éramos capaces de arreglar el problemita del cruce que en el ejemplo digamos motivador que os enseñaba al comienzo en el caso bivariante bueno este es simplemente un ejemplo de la simulación ¿vale? teníamos imaginemos esta superficie que es creciente las dos direcciones pero bueno si simulábamos datos con ruido pues eso no tenía por qué ser ¿verdad? hay una cosa que se me pasó de Ciro y que hemos sido capaces de explotar en nuestro método es que cuando tenemos los datos observados están estructurados en un grid o en un array se puede explotar bastante esa estructura con el hecho de usar bases de este tipo de splines y demás es decir las matrices que te salen pueden ser de tamaño mucho más pequeño eres capaz de explotar una serie de propiedades que si tenemos los datos digamos scatter dispersos en general y entonces con esta simulación bueno he cogido un trocito solo comparábamos nuestra librería cpspline en el caso de los datos en array o en un grid con el caso de datos digamos dispersos con otras dos librerías que estaban en R disponibles para esto y que solo funcionaba para el caso de monotonía y entonces como podéis ver primero el caso de explotar la estructura de array como mejora los tiempos vale cosa que estas dos librerías no hacían esto es más ruido perdón más ruido debajo menos ruido encima entonces el explotar si tenemos datos en array bien cosa que otros no hacían ahora en el caso de nuestras restricciones en términos de error en mean average mean absolute error perdón y mean square error pues como veis y también en tiempos pues éramos capaces de sacar bastante mejores resultados que lo que había en el estado del arte repito pues para el caso de suavizados bivariantes si queréis con restricciones que eran estas dos librerías con nuestro esqueleto en la superficie esto es un ejemplo para el caso de regresión poisson un caso de datos reales en el que la variable respuesta era el número de días que estudiantes faltaban a clase dependiendo de sus notas en matemáticas y arte creo que era vale entonces parecía natural imponer que fuera no creciente en ambas direcciones como podéis ver también nuestros resultados mejoraban lo que había y también en el caso de clasificación en este caso también comprobamos si el modelo aditivo era mejor que el caso de la interacción es decir si un f de x1 más f de x2 era mejor que un f de x1 x2 vale también hicimos esa comparativa y como podéis ver el caso de interacción era mejor y también pues bueno en general nuestros resultados salvo en tiempo que aquí tardábamos un poquito más vale pues eran competitivos el caso univariante tenéis aquí la referencia del artículo el caso multivariante tenéis un preprint está enviado pero está el preprint disponible si lo queréis bueno le queréis echar un vistazo y conocer más detalles que incluso hasta a mí se me puede escapar alguno y ya en cinco minutos prometo contaros el caso de la selección de variables desde un punto de vista así más o menos la idea pero vamos más allá de lo que os comentaba antes pues el enfoque que damos tenemos el módulo aditivo recordad pues como el caso de la regresión lineal pero no es lineal porque tenemos funciones no lineales ¿no? ¿qué vamos a hacer? pues existe una manera de reescribir este modelo y aquí está una de las novedades de lo que nosotros hacíamos más o menos que es que estas f's de f1 de x1 por ejemplo yo la puedo descomponer tengo manera de escribirla como parte lineal y parte no lineal entonces puedo hacer selección de variables en el modelo aditivo de incluso saber qué variable debe entrar de manera lineal o qué variable debe entrar en el modelo como no lineal ¿vale? por eso ahora aquí digamos divido para cada co-variable pues lineal no lineal ¿vale? para cada variable pues tengo su trozo lineal y su trozo no lineal ¿cómo se escribe eso? pues con esta formulita aquí o sea repito recordad lo que está en colores es lo que tengo que estimar lo que está en negro es algo que yo puedo calcular ¿vale? a partir de los datos entonces tengo bueno el intercept la matriz de diseño de los datos que recoge o que multiplica estos betas que es la parte lineal y unas matrices Z que sale de echar cuenta sobre esas bases de B-spline ¿vale? por este vector de coeficientes alfa que es lo que recoge toda la parte no lineal entonces digamos los betas un beta 0 indica que la variable no entra como lineal mientras que un beta distinto de 0 indica que esa variable está entrando en el modelo como lineal y los alfas tienen una estructura de grupo es decir si todos los alfas asociados a una variable son 0 entonces esa variable no entra como no lineal mientras que si hay algún alfa distinto de 0 para esa co-variable entonces que esa co-variable entra como no lineal ¿vale? pues esa es la idea he escrito eso en términos de la estimación por un problema de mínimos cuadrados ¿vale? bueno aquí está escrito en forma de matricial pero estos son los mínimos cuadrados al final tengo lo mismo de antes pero evidentemente aquí tengo mi trozo de penalización que solo afecta a la parte no lineal evidentemente no tiene sentido penalizar la parte lineal si esa parte ya es suave ¿no? ahí no tengo que hacer nada entonces esta es la parte de la penalización que os contaba antes ¿qué es lo que quiero hacer? yo quiero encontrar el mejor subconjunto de K variables lineales y no lineales para predecir pues mi variable respuesta I es decir tendré una función de los ¿no? una pérdida un error que me compare las I que he observado con las I que predigo con esta este lote de funciones que tengo y de las P que tengo bueno P dos P P lineales y P no lineales quiero seleccionar como mucho K es decir la suma de J1 esta P de las lineales y las no lineales en norma 0 pues que sea menor o igual que K eso sobre el papel es muy bonito ya cuando se lo metes al ordenador no es tanto pero bueno ¿cómo abordamos esto? pues usualmente ¿no? definimos unas variables binarias unas V que valdrá 1 si la covariable entra como lineal y 0 en otro caso unas S controlando lo mismo pero en el sentido no lineal y como os decía que la V valga 0 pues significa que esa beta vale 0 que la variable no entra como lineal si la S vale 0 pues significa que todo el bloque de las alfas tiene que ser 0 la variable no entra como no lineal ¿vale? si escribo todo esto en mi modelo de optimización pues tengo mi función cuadrática con la penalización que bueno este trozo también es cuadrático como veis aquí M es grandes que son muy bonitas ¿no? que dependen de eso de si la variable entra como lineal o no lo mismo para las no lineales evidentemente la suma de estas variables binarias quiero que sea menor o igual que K ¿qué hemos hecho? y para no extenderme mucho más y enseñaros algún resultado y con eso termino pues hemos trabajado en intentar definir cotas más o menos buenas para esas M dado aquí todo el batiburrillo de cosas que tenemos y además también basándonos en este artículo de Bersima que bueno la referencia está de 2016 que hacía esto para la regresión lineal también hemos definido desigualdades para combinaciones lineales de los coeficientes alfa y beta y la verdad que vimos que si metíamos este problema tal cual en bueno buró, visibles y demás con unas M a lo loco pues resolvíamos problemas pequeñitos pero una vez que éramos capaces de ajustar y de dar unas cotas más ajustadas para esas M pues al menos éramos capaces de resolver problemas un poquito más grandes aún así hablo del orden de decenas de variables lo que veíamos que había hecho en la literatura no desde el punto de vista de la optimización pero sí bueno también es optimización pero con penalizaciones tipo laso y demás llegaban del orden de 200 o por ahí entonces claro era decir bueno pues como sea tenemos que llegar a las 200 ¿qué hacemos? pues bueno dijimos vamos a usar esta estrategia bueno esto es lo de las cotas que está contado muy por encima como os he dicho si alguien quiere más detalles tengo esto no está todavía el preprint está en proceso esperamos que para antes de final de julio se envíe pero bueno tengo por ahí los detalles dijimos bueno pues una mateurística hemos diseñado una estrategia un poco más o menos pensada de cómo hacer de cómo encontrar un warm start una solución inicial que sea más o menos de calidad basada en el grup laso con alguna modificación para dada la naturaleza del problema y una estrategia lo que se conoce como el large neighborhood search es decir bueno me cargo o destruyo parte dando una solución inicial que ya la tengo destruyo un trozo de esa solución que básicamente es decir oye pues fijo una parte de mis variables en el problema de optimización y otra las dejo libres ¿vale? que son las que destruyo ¿cómo hago la reparación? pues resolviendo exactamente el subproblema que me queda como he fijado muchas variables en el modelo original solo tengo que recalcular o reoptimizar una parte con la esperanza de que esto mejore ¿vale? y con eso por lo menos pudimos compararnos con lo que había en la literatura que son todos estos paquetes que están aquí las simulaciones ¿vale? os enseño la tabla y con esto termino para no colarme consideramos este caso tenemos si no me equivoco tres y tres seis variables lineales en esta función teórica y otras seis no lineales ¿vale? sí de un total de 200 200 variables verdaderas generadoras del modelo seis lineales y seis no lineales aquí tenemos toda la lista de las metodologías la primera es la nuestra término de min square error en media ganamos nosotros ¿vale? bueno está bien ¿no? uy que me he emocionado ya vale en tiempos no hay nada que hacer ¿vale? ni lo intentamos pero bueno ¿qué tenemos aquí? ay espera el número de variables lineales en media que se seleccionan porque esto lo hemos ejecutado no sé 100 veces me lo invento por ahí 50 o 100 veces ¿no? en media nuestra metodología se lesiona del orden de 5,6 recordad que las verdaderas eran 6 estamos calculando una media fijaos los demás ¿vale? este no tiene porque este solo selecciona no lineales ¿vale? oye vamos bien ¿no? en términos de no lineales pues lo mismo recordad había 6 nosotros en media estamos del orden de 8 comparado con los demás pues oye va bien la cosa ahora aquí tenemos ya por último como la accuracy de lineales es decir de aquellas lineales que seleccionamos ¿cuáles son de verdad las que están en mi modelo? de la x1 a la x3 y de la x7 a la x9 pues claro aquí evidentemente obtenemos un porcentaje más bajo pero es lógico ¿por qué? porque esta gente están seleccionando casi todas ¿no? pues no van a acertar pues lo mismo y lo mismo con las no lineales pues claro si estás seleccionando muchas más pues evidentemente es de cajón que vas a acertar en las que seleccionan pero claro si ya miras el false discovery rate que es decir pues bueno cuantas de aquellas son falsas pues evidentemente nosotros estamos detectando las verdaderas a lo mejor nos dejamos alguna por ahí pero por lo menos las que detectamos son verdaderas ¿vale? en las no lineales bueno este lo hace un poquito mejor pero tampoco estamos excesivamente lejos así que bueno de momento estamos contentos están acabando de salir las simulaciones de esto y nada simplemente así como conclusión y con esto termino pues comentar que es como otro esta tesis de Manuel es otro ejemplo o que debemos pensar que es otro ejemplo de cómo la optimización puede ayudar abordar de alguna manera abordar problemas que reales ¿no? en este caso en el contexto de la regresión no lineal que no hay tanto hecho o por lo menos no hemos visto tanto uniendo un poco fuerzas con personas que saben de otro tipo de cosas que yo todo esto que os he contado de los splines si me preguntáis hace tres años yo no tenía básicamente ni idea ¿vale? pues nada las referencias aquí lo tenéis todos lo que queráis saber quien nos da los dineritos como siempre y nada eso es todo muchas gracias muchas gracias Vanessa ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿comentario? toma Juan bueno Vanessa pues felicidades por los trabajos bueno lo hemos hablado alguna vez en el pasado realmente porque que realmente estos trabajos y el tema de imposición de ciertas condiciones sobre la función predictora tiene motivaciones incluso en el mundo de la microeconomía yo te lo he dicho en teoría de la producción una función de producción justamente es monotona no decreciente y cóncava por definición y no se entiende de otra manera por un economista así que justamente es necesario imponer condiciones o sea que está más que justificado te quería preguntar sobre el tema del sobreajuste en este tipo de metodologías basadas en splines se suele centrar todo en el tema del número de notes ese grid de notes nosotros por lo que he entendido es más jugar con el parámetro de penalización lambda y tunearlo mediante validación cruzada o como sea entiendo yo o sea con eso se consigue subsanar el problema este sobreajuste entiendo si se espera que claro que si ese parámetro está bien ajustado y has considerado el número suficiente de bases o sea porque el problema ahí viene si te quedas corto si ponen menos bases hay como una regla así de esta un rule of thumb que esta gente consideran que yo no me la sé de memoria la he escuchado dos o tres veces pero si es un problema y de hecho lo que comentaba a raíz de otro trabajo en otra historia queremos meternos directamente a pensar de decir bueno espérate si yo realmente meto la optimización en el problema de seleccionar esas bases y seleccionar esos nodos de tal manera que bueno que no se deje digamos toda la carga a ese parámetro que bueno al final yo siempre lo veo cuando más o menos intentaba aprender nuestras cosas como el landa en un lazo o algo así y bueno dejarle todo ese peso a un solo numerito que bueno eliges de manera más o menos inteligente pero aún así bueno a ver si funcionan las simulaciones luego sí 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 no luego nos encontramos que la práctica salvo situaciones muy locas lo digo porque otros artículos sobre splines focalizan todo en cómo construir ese grid de nodes y la dificultad que existe claro sí pues con este enfoque es decir bueno pues yo pongo suficientes bases ahí o sea que no me quede corto y con este parámetro pues digo bueno pues controlo realmente la suavidad de la curva es una buena idea sí sí y bueno el tema de las condiciones suficientes necesarias claro en verdad que en la literatura se suelen imponer condiciones suficientes y pensándolo un poco claro lo que sucede en ese caso es que restringes a obtener una función predictora que cumpla obviamente esas condiciones suficientes y te estás dejando fuera otras funciones que a lo mejor son más interesantes para capturar el patrón que hay entre las variables yx porque no cumple esas condiciones suficientes aunque sí cumple lo que estás buscando como por ejemplo concavidad lo que sea entonces justamente la caracterización hace que restringes todo y focalices justo al conjunto de funciones predictoras que te interesan de verdad o sea que me parece genial la dificultad es hacerlo en el caso multidimensional sí pero bueno por lo menos ya como vamos como contaba por lo menos de decir pues te espera que es verdad que quizás y eso sería interesante analizarlo yo sé que Manuel cuando ha estado haciendo todo esto él lo miraba a decir oye no pero es que es muy raro que como explicaba si tú estás poniendo este esqueleto digamos en la superficie y tú encima estás imponiendo que tu superficie sea suave es muy raro que entre medio de dos curvas si yo que sé si estoy imponiendo una negatividad pues justo se me vaya negativo tengo que tener como muy mala suerte y siempre puedes decir bueno pues puedo añadir como más curvas pero evidentemente eso hace crecer el tamaño del problema a mí me parece la solución yo se lo llamo un corsé como lo habíamos hablado y las varillas hace que cumpla las condiciones o sea se esfuerza que cumple más o menos aproximadamente las condiciones parece una buena idea o sea es que lo es y ya por último voy a decir una tontería pero igual cuando hablas de las M grandes yo alguna vez también tenía un problema de este tipo y en mi caso por ejemplo lo conseguí solucionar porque no necesites declararlas explícitamente por ejemplo recurriendo a special order sets y cosas así tipo 2 en mi caso etcétera así fue como empezamos empezamos diciendo bueno pues vamos a declararlas como special order sets y a ver a dónde llegamos como la primera prueba fue decir bueno así tal cual sin tenerme que preocupar de esto hasta dónde puedo llegar y claro el problema era que al final le estás delegando esa lesión de la M grande de alguna manera al software que estoy usando sí al algoritmo que hay debajo hasta diciendo bueno pues yo no me preocupo te lo declaro así y a ver tú cómo te las apañas esa metodología que Bersimas hacía en su artículo para el caso de la regresión lineal intentábamos ajustarlo en nuestro caso éramos capaces de abordar de manera exacta problemas más grandes y a qué nos ayudaba eso pues que luego cuando hacíamos la metahorística esta de decir bueno pues destruyo parte los subproblemas que podemos resolver también son de tamaño más grande entonces mejoramos antes entonces ahí fue y bueno decir bueno pues cuando mandemos esto la contribución también es pues un poquito sí lo es un poquito mayor así que bueno estamos acabando de escribirlo y a ver si ya para final de julio está listo espero que sí oye pues muchas gracias no tengo más preguntas Mercedes hola bueno enhorabuena por la charla súper interesante recuerdo cuando cuando empezaste y María me decía es que esta chica hace unas cosas muy raras yo vengo yo vengo de la parte de estadística vale con lo cual me lo tomaré a bien ese comentario me lo tomaré a bien entiendo entiendo lo que lo que María decía cuando cuando he empezado a verlo y cuando vi la charla y vi el primer paper y tal entonces me interesaba mucho la pregunta es posiblemente no sepan la respuesta no por difícil sino por si si influye el tipo de cuando tú estás haciendo la optimización es decir de dónde vienes influye si el enfoque es frecuentista o bayesiano lo digo por cómo se tratan las betas por cómo claro la beta la tratas como un único valor vale pero claro cuando tratas la beta como una posterior si si la pregunta puedes hacer inferencia no hay también de alguna manera claro la cosa está cuando eso la rama estadística viene y me dice bueno pero y aquí si tú me vas a dar un valor de las betas o de las alfa o de lo que quieras y ya no claro la cosa está en que nosotros no tenemos una solución explícita a eso a esos problemas entonces qué propiedades puedes derivar de ahí más allá de bueno como enseñaba un ejemplo en construirte un intervalo de confianza con un boost trap o algo así pues claro ya ahí eso ya a mí se me escapa se me escapa pero pero claro sí es lo que dice bueno el estimador puntual si quieres y ya está pero es la línea típica de machine learning sí ok vale gracias sé que no te he respondido pero sí es que yo iba todo el rato pensándolo es decir igual que cuando cuando decir lo de los canots claro para nosotros desde el punto de vista valleseano el canot le ponemos una uniforme por ejemplo y dejamos que aprenda lo cual hace que computacionalmente sea mucho más intensivo claro pero al final sí que me sirve la idea porque porque es eso uniendo una parte y otra sí que es posible que se optimice claro no pero por eso yo soy de la opinión que es muy bonito que hablemos más entre nosotros y que tengamos que yo creo por ejemplo aquí en España es de los pocos sitios en los que por ejemplo tenemos la sociedad de estadística e investigación operativa unida y bueno yo creo que se está abriendo quiero pensar que se abre cada vez un poco más a hablar unos con otros y ver que que se puede contribuir de un lado y de otro porque yo al principio siempre estaba más en el sentido de la optimización para la estadística de alguna manera bueno análisis de datos ya veémoslo como queramos pero del otro lado también se puede porque bueno evidentemente no podía contarlo aquí porque ya se me iba pero estamos usando este tipo de modelos para aproximar funciones que no son como muy amigables cuando queremos resolver un problema de programación urinal entera mixta o sea ahora es el otro lado es decir o sea yo tengo mi modelo de optimización con una restricción digamos una función objetivo con una pinta muy mala qué pasa si la aproximo si construyo digamos un modelo subrogado con este tipo de funciones que son más amigables desde el punto de vista de la optimización y me permite dar cotas sobre mi modelo no lineal entero entonces no sé yo lo veo bonito qué voy a decir y por eso digo que no al sectarismo no 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 ya está muchas gracias Vanessa no 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 no